Hola amigos de youtube Vamos a traer Le vamos a traer Para hacer slime Slime Necesitas Un frasco Un bolso Una cuchara Una cuchara Silicona Por supuesto Silicona Y un poco de agua Lo primero que vamos a hacer 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 Vamos a agarrar la cuchara La partida Lo primero que vamos a hacer . Lo primero que vamos a hacer Un bolso Vamos a agarrar La cuchara Lo primero que vamos a hacer Para abrir Y le voy a echar Album Sophia Chas 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 añad Chair Chas Vamos a echar el bol. Vamos a echar el bol. Vamos a echar el bol. Vamos a echar la cantina que ustedes quieran. No, no me digan, no me digan. Pero ustedes no tenían nada, no pasaba nada. No, 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 ella no quise. Yo hice todo, no sé qué pasó, pero perdóname. No sabe qué pasó, eso no fue lo que yo vi. El amor es así, surge, no se puede. Dij a todo, por favor, ¿qué pasó? No, 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 no. Tienen que echar Lo más fuerte Y voy a echar esa cantidad Yo voy a Yo voy a echar esa cantidad Vamos a cerrar Y Se agarró Un poquito no me hace agua La cuchara y no Se agarró Sí, sí, pásenla por favor Papito, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Escúchame Ya, ya, mándale mis saludos al tío Ya, 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 no te preocupes Ya yo te llamo Chao papito ¿Ya oye? Sí, sí, tú me llamando a mi casa y mi mamá no me contesta Tienen que ir echando Tienen que ir El héroe de manera Por supuesto que no Es que se me ocurrió una brillante y real La mamá no No, 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 no No, no, no No sé No es salud por eso entonces Tengo una sorpresa Sí, sí, sí ¿Estás listo? Sí, sí, sí Ay, qué buena que mi papá ya llegó a Moquegua Gracias por avisar el manito Un besito Chao ¿Qué dice el pichón? ¿Qué dice el pichón? Dice el pichón que mi papá tuvo que llamar a la oficina A avisarle que había llegado a Moquegua Porque llamaba acá y tú no aceptabas la llamada Mamá Por si no te has enterado El hombre que ha contado no solamente es tu esposo Es mi papá y tengo derecho a saber Porque he tomado una decisión tan drástica Que te lo diga él A mí me vas a decir Tengo una Moquegua y entonces Deja Uy, dejas otra enfermedad Mamá También te lo voy a contar Pero calma Y lo peor de esto Tengo que agarrar y lo no Acá Y la mano Bueno, no te lo estoy Y no sé cómo no sé Me encanta Bueno, Mercedes, música viola de Héctor y chao ¿Qué te parece? Si nos dejamos de tontería Yo creo que ha sido lo suficiente obvio Todo este último tiempo Y después de tantos encuentros ¿Qué te parece? Se juntamos soledades Y otros fluidos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sé lo que es A mí también te siento con la discoteca Hasta que un día se aburrió Y así va a ser su slime Solo con... Solo con dos Y después Hacer slime Tienes que amasarlo Bien fuerte Hacer slime Y así va a ser ¡Que manzpsa! Que manzpsa! ¡Que manzpsa! Y así va a ser morro Chao.